¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día 24 de febrero de este año 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma constitucional en materia laboral. Estimo que es un decreto que vale la pena analizar en su complejidad, en toda la dimensión que pudiera tener y en las consecuencias que va a traer hacia adelante. Quiero, en primer término, hacer un resumen del contenido y posteriormente valoraremos este contenido. Habré de expresar mi criterio sobre esta reforma importantísima en materia laboral, que además, siendo reforma constitucional, naturalmente hay que entender que va a desatar una serie de cambios al ordenamiento jurídico mexicano a nivel legislativo. En primer término, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación modifica el artículo 107, fracción quinta, inciso D. El artículo 107, como ustedes saben, regula las cuestiones relativas al amparo y establecía que la procedencia del amparo directo era en contra de sentencias definitivas o laudos. Se elimina ahora esta mención de los laudos, toda vez que era una resolución propia de las juntas de conciliación arbitraje y uno de los aspectos que vamos a mencionar más adelante que contiene este decreto es que las juntas van a desaparecer y son sustituidas por tribunales laborales en sentido formal, ya integrados al Poder Judicial. Así que la primera modificación es esta cuestión en materia de procedencia del amparo directo, que ya no menciona el tema de los laudos. En segundo lugar, hay una mención, estimo, de la mayor relevancia en el apartado A, fracción 18 del artículo 123, que es realmente el núcleo de la reforma. En este artículo 123 están todas las cuestiones laborales y el núcleo de la reforma constitucional en materia laboral está ahí. A ver, varias cosas. Ojo, apartado A, fracción 18. Primero, criterios de lícitud de las huelgas. Se agregan estos criterios para saber cuándo las huelgas son lícitas. Se habla ahí de un equilibrio entre los factores de la producción, entre, digamos, los patrones y los trabajadores. Segundo, muy importante, se requiere, se exige que si las huelgas van a afectar a la prestación de servicios públicos, se deban notificar a los tribunales competentes cuando menos con 10 días de anticipación. Hay un requisito de notificación que se incorpora a nivel constitucional. Y también tres, muy importante, no es lo único, pero muy importante, se establece que las huelgas serán señaladas o serán determinadas como ilícitas siempre y cuando haya violencia generalizada de los trabajadores, no de un trabajador de manera aislada, pero sí violencia generalizada por parte de los trabajadores en contra de personas o de propiedades. Esto será una causa de ilicitud de la huelga. Otro aspecto muy importante en el que creo que se ha centrado en buena medida el tema o los comentarios alrededor de esta reforma constitucional en materia laboral tiene que ver con la fracción 20 del mismo apartado A del 123, en el que expresamente se señala la creación de tribunales laborales, tribunales laborales que habrán de integrarse orgánicamente, ya sea al Poder Judicial de la Federación, en tratándose de ámbitos competenciales propios de las autoridades federales o en cada una de las entidades federativas. Así que desaparecen las juntas de conciliación arbitraje, se da paso a una verdadera jurisdicción en materia laboral, como sucede desde luego con muchas otras materias. Ahora volvemos a hacer una valoración, insisto, al final haré una valoración sobre esto, pero creo que esto es muy importante. Repito, artículo 123, apartado A, fracción vigésima, creación de tribunales laborales, tanto en el ámbito del Poder Judicial de la Federación como en las entidades federativas. En relación a esto, es muy importante señalar que en esta misma fracción se crea una instancia conciliadora, no, no, digamos, un mecanismo de conciliación que tiene una peculiaridad en relación a otros mecanismos de esta naturaleza que podríamos llamar de justicia alternativa, y es que se trata de una instancia conciliatoria a la que hay que acudir de manera obligatoria. No es algo que las partes pueden elegir, pero que se articulará, dice la propia reforma, en una sola instancia, esto es correcto desde mi punto de vista, y que habrá de funcionar con una determinada hora y fecha que serán fijadas de manera expedita. Esto es evitando una dilación excesiva en el trámite de esta instancia de conciliación a la que habrán de acudir antes de poder pasar efectivamente a los nuevos tribunales en materia laboral. Es muy específica la reforma al señalar que el hecho de que haya una sola audiencia no impide que posteriormente se desarrollen otras audiencias también dentro del mecanismo de conciliación, pero para las audiencias sucesivas, para las audiencias, digamos, número dos, número tres y así sucesivamente, tendrá que haber acuerdo de ambas partes. Es muy importante. Si alguna de las partes, después de realizar la primera audiencia, dicen, dice yo ya no tengo interés en acudir a una segunda audiencia, entonces ya se pasa a la competencia propiamente de los tribunales y se desahogarán las instancias procedimentales que correspondan, pero ya no en una lógica de la conciliación. Naturalmente, esto va a desplegar una serie de consecuencias para el ejercicio profesional de los abogados muy importantes, porque habremos de desarrollar todas las destrezas, competencias y habilidades que tienen que ver con la mediación. Creo que el sentido de esta instancia de conciliación es que el propio organismo que se crea, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, lleva a cabo una tarea de mediación. Y la mediación tiene técnicas específicas muy importantes que también tendrían que ser enseñadas a los abogados y tendremos que aprender a tener éxito y a desempeñarnos adecuadamente en estas técnicas. En el ámbito local se crea, y la propia reforma lo señala con nombre, unos centros de conciliación que tendrán a cabo precisamente, que tendrán como competencia este primer momento, esta primera audiencia que se tiene que llevar a cabo antes de poder acudir a la jurisdicción laboral. Y se señala por la reforma que estos centros de conciliación serán autónomos, tendrán autonomía, por tanto no dependerán, así entiendo que está señalado en el decreto, esa es mi interpretación, no dependerán estos centros de conciliación en las entidades federativas, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, sino que serán autónomas. Sin embargo, en una diferencia que habrá que valorar y habrá que analizar, la verdad es que no entiendo muy bien cuál es la justificación, pero a nivel federal se señala que esta instancia de conciliación será un órgano descentralizado. Ojo, órgano descentralizado que en términos del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Carta Magna, forma parte de la Administración Pública Federal. Así que entiendo en una lectura de este decreto de reforma en materia laboral, que esta instancia federal de conciliación estará orgánicamente adscrita a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal. Además de la propia tarea de conciliación, se señala en el decreto, este órgano federal será competente para el registro de contratos colectivos de trabajo y para tener todo el registro de las organizaciones sindicales en el país. El titular de este organismo que tomará la forma jurídica de órgano descentralizado, el titular será nombrado por el Senado de la República a partir de una terna que le enviará el titular del Poder Ejecutivo Federal. El presidente de la República propone una terna al Senado y el Senado por una mayoría de dos terceras partes, esto es una mayoría calificada, dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, nombrarán a la persona que dentro de la terna estimen que reúne de mejor manera los requisitos. Otras dos cosas importantes que vale la pena comentar en esta importantísima reforma constitucional en materia electoral es que el artículo 123, apartado a fracción vigésimo segunda bis, es una fracción que se agrega ahora en el decreto, prevé algunas cuestiones, creo yo, interesantes para mejorar la representatividad de los sindicatos. Todos sabemos que la vida sindical en México ha dejado mucho que desear, creo que no todos los sindicatos han cumplido con las expectativas y con los fines que son propios de este tipo de organismos y ahora la reforma intenta mejorar algunos aspectos de la representatividad, por ejemplo, poniendo énfasis en algo, y es mucho más amplia la reforma, pero voy a mencionar solo un aspecto que me parece relevante, que es el mandato de que exista voto libre y secreto para la elección de las dirigencias sindicales. Voto libre y secreto de las dirigencias sindicales en esta reforma constitucional en materia laboral. Laboral, dije electoral otra vez, perdónenme, qué bueno que me lo recordaron y que me están ayudando a no equivocarme. Reforma constitucional en materia laboral, por supuesto, desde luego. Bueno, y la última cuestión importante, la última cuestión importante es que en los artículos transitorios se señala un periodo de un año, un año en el cual tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas en cada una de las entidades federativas tendrán que emitir la reglamentación necesaria para hacer realidad esta reforma. Así que en el tránsito de un año se habrán de crear tanto los centros de conciliación en las entidades federativas, el organismo descentralizado a nivel federal y los tribunales que conocerán desde cuando ya fenezca este transitorio de un año, conocerán de los procedimientos jurisdiccionales. Ahí sí, ya con pleno sentido jurisdiccional, tanto a nivel de Poder Judicial de la Federación como en las entidades federativas. Un año, por tanto, es el plazo en el cual, desde luego, seguirán funcionando las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, este es el contenido en términos muy, muy básicos de la reforma. Esto es el gran reto que creo que tenemos enfrente como abogados y que habrá de cambiar la vida, sin duda, de cientos de miles de trabajadores o hasta millones de trabajadores en este país. Ahora, ¿cuál es mi valoración sobre el contenido de la reforma? ¿Qué es lo que creo que podríamos decir en cuanto al contenido de la reforma? Ahora, varias cosas. En primer término, desde luego, pues esta valoración sobre la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Yo sé que muchos de los que nos están viendo y siguiendo a través de las redes sociales probablemente no vayan a coincidir, pero yo sí estoy a favor de que se sustituyan las juntas de conciliación y arbitraje por verdaderos tribunales laborales. Me parece que es un paso en la dirección correcta. Creo que las juntas de conciliación y arbitraje fueron una muy buena idea en su momento. La lógica de la integración tripartita tenía un sentido, tenía un significado, pero me parece que también hay que reconocer que el paso del tiempo ha venido dejando atrás esta justificación de la integración tripartita de las juntas y que hoy necesitamos verdaderos tribunales laborales que nos conduzcan también, que nos que nos lleven también hacia lo que los procesalistas llaman la unidad de jurisdicción. Unidad de jurisdicción que supone que todo ejercicio jurisdiccional esté dentro del poder judicial, ya sea poder judicial de las entidades federativas o poder judicial de la federación en el caso que corresponda. Pero yo sí estoy de acuerdo con la unidad de jurisdicción. Creo que no debe haber ningún tipo de tribunales que estén por fuera del poder judicial. Creo que todo el ejercicio jurisdiccional se tiene que integrar dentro del propio poder judicial federal. Así que yo estimo que esta es una medida correcta. Por lo que hace al tema de los sindicatos, también desde luego me parece que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en México para que funcionen mejor los sindicatos, para que los trabajadores puedan ejercer al interior, ojo eh, al interior de los sindicatos los propios trabajadores puedan ejercer a plenitud sus derechos, que haya una vida sindical más representativa, que haya una vida sindical más democrática, porque esto también abona no solamente en beneficio de los propios trabajadores, sino en general al clima laboral del país y esto abona en la certidumbre de la inversión extranjera que pueda llegar y que hoy necesitamos más que nunca, sobra decirlo. Así que también en el tema de los sindicatos, creo que estoy a favor de lo que señala la propia reforma. Ahora, creo que esta idea de crear una instancia de conciliación a la que se tiene que acudir obligatoriamente antes de poder llegar a la jurisdicción laboral también es positivo. Y creo que es positivo la existencia de este ahora organismo descentralizado a nivel federal, o bien organismos autónomos a nivel de cada una de las entidades federativas, porque el número de asuntos que cada año se desahogan en la actualidad en las juntas de conciliación arbitraje es muy considerable, es un volumen muy alto. Si no hubiera esta instancia de conciliación como paso previo para poder llegar a los tribunas laborales, estoy seguro que se iban a colapsar en muy poco tiempo, en semanas, en meses quizá, pero desde luego que estimo oportuno que haya una instancia que vaya filtrando, que vaya arreglando, que vaya suministrando la posibilidad de que algunos de esta cuantía enorme de asuntos no llegue a los tribunales, sino que quede ahí mismo. Entonces, también estimo que esto es oportuno. A ver, dos cosas que sí son más discutibles y que es muy importante. Uno, el término, el plazo, perdón, de un año, de un año en el transitorio para hacer estas adecuaciones. ¿Dará tiempo? No estoy seguro. A ver, hay que dictar legislación en cada una de las entidades federativas, hay que dictar legislación federal. Se habla, se habla de un Código Nacional de Procedimientos Laborales, ya está por ahí en los medios esta idea, pero, pues, no es fácil crear un Código Nacional de Procedimientos Laborales, exige, pues, la realización de foros, de consultas, etcétera. Creo que este Código Nacional, que habrá de dar el marco jurídico general de los procedimientos de los cuales conocerán los tribunales laborales, pues, a lo mejor requiere más de un año. Yo desearía que la iniciativa llegara a la brevedad posible, ya sea que fuera presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, o bien que desde las propias cámaras del Congreso la Unión pudieran estar generando esta iniciativa lo más pronto posible para que a partir de ahí se generara una muy buena discusión. Dos temas más delicados. No se aborda, ya se ha mencionado, muchos de ustedes lo están mencionando, no se aborda la reforma del apartado B. Sigue habiendo, ahí sí, un tribunal de conciliación-arbitraje para las disputas laborales de servidores públicos. Creo que ahí tenemos un enorme retraso. Creo, sinceramente, que los servidores públicos merecen una justicia laboral de mayor calidad, una justicia laboral que hoy no se tiene y que también debe ser materia de una regulación novedosa y de una modernización que sería buena para los derechos de los trabajadores al servicio del Estado en este país. Eso es importante. Y el último tema que quiero tocar con ustedes esta noche a propósito de la reforma constitucional en materia laboral es lo que tiene que ver con los recursos, los recursos financieros, porque pues esto no va a ser gratuito. Esto desde luego va a costar, van a tener que invertirse cuantiosos recursos porque naturalmente lo que cuesta el funcionamiento de las juntas de conciliación-arbitraje no es lo mismo que lo que cuesta un juzgado de distrito en el Poder Judicial Federal o juzgados unitarios en materia de apelación que serán también específicos en cuestiones laborales. Y luego, bueno, todo el personal de las actuales juntas de conciliación-arbitraje que no se puede incorporar a las nuevas plazas que se crearán en la jurisdicción laboral pues tendrá que ser objeto de indemnización conforme a la ley. Entonces creo que es algo que también habría que valorar y habría que discutir el tema de los recursos. Pues como ven, importante, muy importante reforma constitucional en materia laboral. Habrá que ver cómo se desarrolla esto a nivel legislativo. Habrá que estar atentos a este posible surgimiento del Código Nacional de Procedimientos Laborales, Código Nacional que suministrará las bases del nuevo procedimiento y habrá que pedir sobre todo pues mucho rigor en la regulación de esta reforma. Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero del 2017. Empieza en esta, a partir de la publicación de este decreto, una nueva era para el derecho laboral mexicano. Es la reforma constitucional más importante en materia laboral de los últimos años y nuestra responsabilidad como abogados es desde luego conocerla, difundirla y por supuesto valorarla en sus ventajas y en sus desventajas. Pero sobre todo no atorándonos en las posibles críticas que se pudieran hacer, que a lo mejor algunas son desde luego merecidas, pero ya la reforma se publicó, ya es una reforma publicada, así que ahora lo que hay que hacer es ver cómo trabajamos desde el punto de vista del conocimiento jurídico, de la ciencia jurídica, de la difusión en redes sociales, de la difusión en escuelas y facultades de derecho para que sea una realidad y verdaderamente arroje beneficios en términos de seguridad jurídica en el ámbito laboral, protección efectiva de los derechos de los trabajadores, seguridad para patrones, para gente que quiere invertir en México, que quiere generar puestos de trabajo que también son muy importantes y benefician a millones de personas en este país. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos platicando de esta y de todas las novedades jurídicas a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter, por supuesto. Gracias por sus comentarios, gracias por su atención y seguimos pendientes. Es una reforma que no podemos perder de vista, la reforma constitucional en materia electoral. Muchísimas gracias por su atención.